Más de un centenar de personas se han manifestado ante la embajada australiana en Camboya en contra de un acuerdo entre ambos países para reubicar a solicitantes de asilo procedentes de toda Asia. Australia ha asegurado que sólo mandará a Camboya a los refugiados que acepten el cambio de forma voluntaria. Se estima que el primer envío sea de mil personas que permanecen retenidas en centros de detención australianos. Australia es un país rico y poderoso y no acepta que mil personas vivan allí. ¿Por qué el primer ministro de Camboya ha aceptado este acuerdo de recibirles para vivir aquí a cambio de 8 millones de dólares? Pedimos al gobierno que sea transparente en este acuerdo, a ambos, a los gobiernos de Camboya y Australia, para que muestren qué hay realmente en este pacto. Sabemos que este acuerdo es secreto y para nosotros es inaceptable. Algunas informaciones hablan de que Australia pagará más de 30 millones de euros a cambio de que Camboya acepte a refugiados en los próximos años. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado este caso porque incumple el compromiso de Canberra de reubicar a los demandantes de asilo en un país seguro. Organizaciones como Human Rights Watch.